Hola a todos, aquí está el 22-080. Continuamos con Valkyrie Rai Fikunik. ¡Vamos a disfrutar de nosotros! ¡Vamos a disfrutar de nosotros! En el título anterior, en el 3-0-6-B, tuvimos una lucha que llevamos a Manfokumaru, como personaje principal y todo tipo de bloquear. Como es para Momo, estamos dentro de las hermanas Kagura Zappa, en Palizón. Impresionante como lucha Manfokumaru. Toca, trae 0-6-A. El flash significa como comienza. Un bate. Es un choque. Llevar como liberator a Momo y potenciar a Rinca. Es algo nuevo, nunca había hecho Rinca pareja con nadie. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El olor de la pólvora El aire caliente ardiendo dentro de mi garganta Y el sabor del acero Respirando No, que se esparce a través de mi boca Mis manos manchas de sangre nunca habían estado tan secas desde hace tiempo Cierto, esto es la guerra Yo... No he sido la guerra 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 Por suerte Yo he probado ser buena en ello No he sido la guerra No he sido la guerra Por eso... No tengo ninguna opción aparte de luchar Por eso lucho tanto con vos ¿Virus? ¿Qué es eso? ¿Virus? ¿Qué se supone que es? ¿Fuji? ¿Me estoy infectando a ese virus? ¿Una enfermedad incurable? ¿Me estás diciendo que estoy infectado con eso? Sí Ya veo Pero... Si hubiera ese virus, se puede ser más fuerte Pero ese virus se supone que me hace más fuerte, ¿verdad? No hay problema No hay nada No hay nada Entonces, no hay ningún problema No necesito ningún tratamiento ¿Dónde está el próximo campo de batalla? ¿Dónde está el próximo campo de batalla? Asesinaré hasta el último de ellos Tengo que... 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 Usando la fuerza a la que me dio este virus Ehhh... No sé si sobreviví... O no O luché en numerosas otras veces Yo luché y luché... Y me mantuve luchando Me mantuve tanto tiempo que... Ya casi no me acuerdo O olvidé... Porque he estado luchando en primer lugar Y cuando todo volvió a la normalidad... A mis sentidos... Me encontraba aquí... En Bikuni Así que... Ahora... Vamos a comenzar... Ahora... Este es el segundo maestro... Que es Boushan Seh... Y con eso... Quiero anunciar que... Empiezan... Las batallas programadas... Y con eso... Empiezan... Las batallas programadas... ¿Verdad? O sea que las batallas confirman a comenzar... Me pregunto... ¿Cómo irán? Siempre es lo mismo... 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 Solo tenemos que derrotar... O golpear... A cualquiera que se cruce en nuestro camión... Y eso... Hay una magnitud de comias... Pues aquí... El deporte de la directora... Es lo mismo... Y yo... El deporte de la directora... ...�e... ¿Qué? Todos... Todos... ¡Gracias! ¡Buenos días... Estudiantes de la quinta clase! No hay una gran clave... Es lo mismo... Supongo que lo adivináis. Hemos decidido... ...porque... ...los compañeros de entrada que habéis... ...formulado hace unos pocos días. ¡Todo todo! ¡Lo siento! Es verdad. ¡¿Veo es eso? En esta jornada excepción, ...puedo definir que haga un par de papas. ¿Un par de papas? ¿Qué significa? Pues venimos a ustedes para abrigados. Ahora vamos a hacer sobre... ...encerrados. Esto va a ser al sorteo. Por ese motivo, saldrá Momo con Rinka. Tiene una carta de código que está en el fondo. El mismo número es el número de personas que están en el mismo número de los que ustedes. El papel que hay dentro del sobre tendrá un número escrito en el... El compañero que tendréis tendrá el mismo número que vosotros. Es como si es que decidir a un equipo de jugador en el mismo lado. Parece que nuestras parejas serán decididas al azar como la lotería. ¿Eso no me puedo emparejar con mi hermano? ¡No lo he escuchado! ¡Silén! En este caso, la decisión del presidente es definitiva. Si no lo he dicho, me voy a dar la presión de Santa Santa. ¿Puedo? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal? ¿Kagurazaka, Ranka? ¿Y cuál es Ranka, Kagurazaka? ¡Al menos! ¿Por qué se hace algo así? ¡Déjame la razón! Al menos puedes decir por qué... o puedes decirnos por qué... habéis decidido estos cambios? R-Ranka... ¡Ranka! No puedes explicar por qué... pero no puedes hacer nada. No puedes... No puedes decir... honestamente... solamente decirnos las cosas... así sin decir ninguna explicación, ¿no? Como diciendo... o... si vais a hacer algo... por lo menos explicándose por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puedes decirnos? Pero... no es Ranka, ¿no? ¿No es Ranka? Yo también he estado curiosa acerca de eso. Nosotros, Valkyrie, ¿a quién es el partner? ¿Es lo más importante? ¿No hay cosas más importantes de una Valkyrie? ¿Es lo más importante que tener una compañera? Es lo más importante... que en el momento... que se despegara a la vez... que se despegara a la vez... que se despegara a la vez... que no hay razón... que no hay razón... que no hay razón... que no hay razón... Eso... ¡No puedo ganar nada de eso! Te he explicado por la razón. Por eso, lo que van a elegir es... ¿Dónde? 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 ¡Elojame la opción! ¡Lo haré! ¡Lo haré! No puedo abandonar una cosa como ésta. ¡Esto es lo que sea! ¡Solo puedo creer en mi instinto para coger el mismo número que mi hermana! ¡Ranka! ¡Los sobres ya han sido pasados! ¡Uhh! ¡El mismo número que mi hermana! ¡El mismo número que mi hermana! ¡Ey! ¡¿Esto es?! ¡¿Y haces?! Bueno, ¿tienes la venta de la venta? Si todo el mundo tiene sus sobres, por favor, abrirlos. ¿Pero qué? ¿No hay gente 61? ¡¿24! ¿Estáis 24? ¿Dónde está el número 24? El partido es el día de hoy, 13 de la tarde. Desde que se encuentran con los partenarios, se encuentran con los partenarios, y se encuentran con la fortaleza, y se encuentran con la fortaleza, ¿no? Claro, ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué número es tu hermana? Yo creo que es 41. ¡Claro que tu hermana también es 41! ¡No se puede ver que el otro número no se puede! Sí, espera un minuto. Ahora voy a abrir el botón... Ni ella abierta todavía. Mi partner es muy fácil hablar, ¿no? Si es un hombre, me preocupa. ¿Qué número? Es el número 40, ¿no? ¿Uno? ¡Uno! ¡No puede ser! No puede ser muy fácil. ¿No era tan fácil? ¡Ahora! 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 ¡No es nada, Ranka! ¡No se puede hacer nada! Resetar el partner es la regla de hoy, ¿no? ¡Ahora! Si les inseriré la regla, se pondrán porlo de igual a Paira a más. ¡Isipel! ¿Se sabía, pero se ve? Entonces, voy a buscarme a mi compañero. ¡Bienvenido! ¡Buena suerte! Yo también no voy a buscar a mi compañera. Eh... ¿Qué tal? No hay gente de 40. Si no puedes encontrar a la persona antes de que la primera persona empiece... ¿Tienes 40? Yo también. ¡Momo! 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 ¡Llucharemos juntos esta vez! Así es como las cosas se han turnado. ¡Bien! ¡Golio de aquí! Eso... eso... ¿Qué? Acerca de él. Me he encontrado como un hombre de maldita. Tienes que serían tres años. ¿Tienes que serían? ¿Qué tal? ¿Emparejarme contigo? Yo... No he encontrado nada que sea de valor para luchar todavía. No he encontrado nada que sea de valor para luchar todavía. Estoy aquí, incapaz de recordar mi propio pasado. No he encontrado nada que sea de valor para luchar en mi pecho. No he encontrado nada que sea de valor. Yo... ...los he causado muchos problemas. Por mi estúpido sentido del orgullo. ¿Eso es como un enemigo? Nadie desea estar emparejada con alguien así, ¿verdad? No, no es nada así. A lo mejor es que estoy feliz. Estoy orgulloso de que seas mi compañera. Estoy orgullosa. ¿Por qué? ¿Momo-chan ha decidido que te quedara en Bikuni? Si a Mampukumaru y a ustedes... ...segúntate con su orgullo... ...segúntate con su orgullo. Estoy bien obsesionada por mi orgullo, pronto. Ahora no me acuerdo, pero... ...segúntate aquí. Hay razón. No puedo recordarlo ahora, pero estoy seguro de que... ...tuve una buena razón para venir aquí. No puedo recordarlo ahora, pero estoy seguro de que... ...tuve una buena razón para venir aquí. No es que vaya a abandonar, sino al menos intentarlo, primero. Yo... ...no quiero ir a mi... ...no pensé. ...no pensé. Deseo estar alta... ...y con cara a mi ser. O sea... ...quiero estar orgullosa de mi. He decidido empezar a pensar... ...de esa manera. Ahora lo que escuchamos es suficiente. Nosotros... ...muchas... 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 ...¿no pensaste? ...por el bien de cada uno. O sea... ...yo por tu bien y tu por el mío. ¿De acuerdo? ...sue mi partena... ...¿que estás bien acerca de eso? ¡Mira, es que me encanta la cara que está poniendo Momo! ¡Por supuesto! ¡Pero que te agradezco aquí mismo, Momo-chan! Por supuesto, tonta. Sólo espero... ...quee... ...no me temer mucho por el camino. O sea, no entorpecerte. Y por eso, en cuanto a la pelea, yo creo que es un poco más experimentada que yo en combate, Momo. Y con la pelea, ¿me parece que es la mejor que yo soy de la pelea? Y eso, realmente he tenido mucha suerte de emparejarme con alguien como tú, ya sabes a lo que me refiero. ¿Eh? ¿Qué? Me escuché bien. Me escuché bien. Me escuché bien. ¡Ah! ¡Hazlo juntos! Ah... Así es que, hoy... A la hora de ver. Por lo tanto, el primer aeróscopo de hoy era la peor suerte de nunca. ¿Qué quiero decir? ¡Suscríbete a mi madre! ¡Había pensado por el final del partido de la victoria! Te diré, pero... Yo no lo hago así, ¿no? No voy a hacer ninguna pose contigo. No es malo, ¿verdad? A mi madre siempre me ayudó. ¿Por qué Inagawa es el 41º de la isla? Esa es la palabra. ¿Por qué Lanca es el 41º de la isla? ¿Por qué Inagawa es la que yo he preparado con Viola? En el plan de la isla, yo he hecho un buen consejo con Viola. ¡Ah, ah! ¡Soy a mi! ¡No es malo para ti! ¡Ah! Si no hubiera ganado nada de esto, no se empieza a hacer nada. ¿Dankas? ¿Hay algún problema de ganar? ¡Pero bien! No puedo darme un plan B. Hay que tener un plan B, ¿no? ¿Puedes decir que hay un plan B? Bueno, lo malo es que es mi culpa, ¿no? No hay maldición de Inagawa. Vamos a hacer esto de frente a ti. Mi estilo de batalla es solo Kentou, ¿no? Bueno, vamos a pensar en la práctica real. ¿Ahora? ¿No era divertido? ¿Ahora? Vamos a pensar en el camino. Yo también, Momo-chan, ¿no? ¿No hay mucho diferencia entre el rango de mi arma y el de Momo? Si comparamos con el arma y el arma... ...es igual que el arma y el arma... Si el enemigo de batalla es malo, ¿no? Nuestra mayor debilidad serán las batallas a larga distancia. Tiene un uso de las batallas a larga distancia. El enemigo de la clase de la clase... ...no es solo un ser humano. ¡Claro que es Momo-chan! ¡Tienes un placer, ¿no? ¿¡Eso es lo que no crees! Un poco de su pensamiento es así... ...¿Estás bien? No lo sé... Un poco de su ruido... ...y como yo lo escribí... ...y que no hubiera sido una trama de ese trama. ¿Por qué no hubiera sido tu amistad? Si no hay nada, no hay nada que hacer. Ah, bueno. Si no lo he pedido, me he enviado un mensaje para enviar un mensaje. ¿Dengo? ¿De mi compañera? Me lo prometo, pero no me lo prometo, me lo prometo. Voy a dejarlo. ¿Pero qué? ¿Pero que...? ¿Pero tú eres la que se ha emparejado con Manpukumaru? ¿Dónde está ella? ¿Por qué no viene directamente a ella? Es malo, pero... ¿no es difícil de ver la cara? ¡Puedes verlo! Como una pista. Como una pista. Ella parece que sentíse muy mal por romper su promesa de emparejarse contigo. Por eso, si hubiera un acuerdo con nosotros como un emparejamiento, ¿no? Si hubiera algo que nos contara, no debería ganar. Se va a estar emparejada conmigo, pero tú no. Si, si, no me sabe que la verdad es que no me hagas así. ¿Y? Lo agradezco. No se me hagan tanto en el camino de la paz de Mampuku. No me sirvéis ni para calentamiento, para mí, ni Manpuku. No es por la culpa de Manpuku, así que no es por la culpa de Manpuku, así que no es por la culpa de Manpuku, así que no es por la culpa de Manpuku. ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Espera un minuto! ¡Es una gran fuerza! Solo hay una razón. ¡Eso es fuerte! ¡Es una guerra que no se puede perder! ¿Qué es lo que? Si te pierdas, ¿verdad? Si te pierdas, ¿verdad? ¡Mampuku, no te pierdas más! Si te pierdas, ¿verdad? ¡Es una guerra que no te pierdas! Si te pierdas, ¿verdad? Si te pierdas, ¿verdad? ¿No? ¿Me he dicho algo raro? No. 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 Si. 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 La primera pareja es la primera pareja. ¡Oh! ¡Nosotros somos la primera pareja! ¿Cuándo se llamarán? No me preocupes, incluso... ¡Latty! Bueno... ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? La primera pareja es la primera pareja. ¿Número 40? ¿Hé? ¿Número 40...? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nomera! ¡Nomera! ¡Suscríbete! ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡Nomera! El conjunto de peores y la combinación de la pelea, todos los resultados de la pelea de la pelea de la pelea. ¿Es una pelea de la pelea? ¿Dónde está? ¡Yo no lo he visto! Si me siento que si me llego con la pelea, me voy a morir. ¿Puedes morir antes que luchar, hermana? ¿Ranka? Entonces, no me preocupes. No te hablas de lo que no te hablas, ¿Ranka? No puedes luchar con nosotros. 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 Tú no eres tan débil persona. No puedes luchar con nosotros, pero no puedes luchar con nosotros. No puedes luchar con nosotros. En este momento, no puedes estar con nosotros. No puedes luchar con nosotros. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes, hermana. Me voy a hacer el Libreitor. Mi hermano es difícil luchar contra tu propia hermana. No. No. Mi hermano es el enemigo. Si no te puedo luchar contra tu propia hermana. No te puedo luchar contra tu propia hermana. No te puedo luchar contra tu propia hermana. Gracias. Entonces, ¿puedo pedirle a Momo? Gracias. Si, te lo dejaré en tus manos. Listo, Rinka. No te preocupes por mi, Rinka. No te preocupes por mi. No te preocupes por ella. Me haré cargo de que tus sentimientos lleguen a los demás. ¿Momo? ¿Ahora me llamaste por mi nombre? Lo que me llamas como un gran nombre de los que me llamas a un nuevo nombre, pero... ... por eso me dejo la guerra. Vamos, Rinca. Ahora, vamos a empezar la primera batalla. ¿Hay preliminares o directamente batalla? Vale, hay preliminares. ¿Cómo ha sonado eso, preliminares? ¿Y eso? ¿Y eso? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¡Bien! Pero cogerlo es difícil, ¿eh? Vale, empezamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Vale? ¡Mierda! 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 Para el second drive lo tengo, o sea que eso es bueno. Vale, vamos por aquí, y bueno, aquí pillamos más lucha. Y bueno, vamos por aquí, y bueno, vamos por aquí, y bueno, vamos por aquí. Y bueno, vamos por aquí. Cuidando, ¿sabes? Vale Vale, vale 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 ¿Vale? ¿Vale? Voy aquí para arriba No se para que salga esto, pero bueno Vale 50 combo top 100 combo top Ah tres combos de fuego, vay no 200 combo top Yap Quiero Yap No hay dinero Yap 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 Vale ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 ¡Quítalo! ¡Ojo! ¡No me lo pienso! ¡Uy! ¿Quieres para mí? ¡Lego Drive! ¡Lego Drive! ¡Como inóo, ¡Como inóo! ¡Suscríbete! ¡Cámonos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Me... ¡Me muerto! ¿Vamos? ¡Impresionante! He perdido el tiempo. El combate ha mudado. No tengo ganas. Es por el día de hoy... ¿Puedo ser más fuerte? ¡Puedo ser más fuerte! ¿Esto es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Dosotros? ¿Cuándo habéis entrenado juntos? ¿De qué? ¿De qué? No hemos hecho nada con Rinka. Es la primera vez que he entrado con Rinka. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer eso! ¡No hay nadie que se hubiera armonizado tan bien en su primer drive! ¡Vamos, Inagawa! ¡Inagawa! ¡No hay nadie que se ha perdido! ¡Pero... Rinka! ¡No hay nadie que se ha perdido! No sé, contra mi hermana. El mejor valor es, por otro lado. Así que vamos, Minagawa. W-W-Wah... Lo entendí. Ahora... S-Para la disminución. ¡Ranka-chan! No hay preocupación. Tu sentencia es... ...Ranko me sentía. No hay una verdad de desgracia. Solo está en la vida. Si es bueno, pero... En el momento en que estuve luchando, me envolví en una estraña sensación. Es una sensación que no se sabe la fuerza de mi... Esa es la sensación. Yo... Yo sentí que estaba haciendo lo mejor por mi vida durante toda la batalla. En aquel momento... Nosotros, seguramente... Estuvimos juntos con la confianza, ¿verdad? ¿Eso es una confianza? Momo... Yo no quiero que la fuerza de la batalla. Solo quiero vivir... Por eso... No necesito el virus de la batalla. Por eso... No necesito el virus de la batalla. No necesito el virus de la batalla. Si no puedes entender la batalla, aunque no se ve la batalla. Si no puedes entender la batalla, no es lo que pasa. No necesito el virus de la batalla. No necesito el virus de la batalla. No sé si es así. ¿Quién te metes en una confianza tal, por ser otra persona? No es algo malo. Un poco más, pero... En este bosque, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Momo-chan! ¡Me alegra de haber ayudado, Momo! ¡No se sienta bien, Rinca! ¡No se sienta bien, Rinca! ¡No se sienta bien, Rinca! ¡Suscríbete a mi cuerpo! ¡Sí! ¡Suscríbete también! ¡Momo-chan! ¡Suscríbete a nosotros! A Rinca, en vez de Momo, como Liberator. Estará muy bien. ¿Contra qué nos enfrentaremos próximamente? ¿Será contra Viola y Manpukumaru? No tengo ni idea. Pero ya me está picando. Un placer estar con vosotros. Salta de 22-080. Nos veremos muy pronto. ¡Hasta luego, gente! ¡Chao! ¡Chao!